Hola, es un gusto saludarles. Soy Paulina Vallejos, recientemente nombrada titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. El fenómeno de la corrupción tiene diversas manifestaciones, las cuales son cometidas por distintos actores de la sociedad. Todas las personas podemos tener una conducta asociada a la corrupción, por lo cual tenemos la responsabilidad conjunta de ser parte de la solución. De ahí la importancia de ser conscientes de nuestras acciones, cómo nos relacionamos con nuestros pares, nuestro entorno y qué consecuencias tienen nuestros actos. El combate a la corrupción empieza fortaleciendo nuestras acciones, tanto a nivel grupal como individual, ya que estos comportamientos permean y se integran al tejido social, dando la pauta a que se generalicen en todas las esferas. Es aquí cuando la integridad adquiere relevancia. El tomar responsabilidad de nuestras acciones y actuar de acuerdo con nuestras convicciones puede ser un motor de cambio para lograr que esta forma de pensar y actuar se replique a nuestro alrededor. En la CESNA reconocemos la importancia de la integridad y el apego a la legalidad. Por eso realizamos acciones que impulsan y fortalecen las prácticas íntegras tanto interna como externamente. En este sentido, es un honor para mí haber recibido el reconocimiento de Integrity Icon 2021, otorgado por Accountability Lab, el cual busca promover y reconocer la integridad en las personas que participamos en el servicio público. Este reconocimiento reafirma mi compromiso de poner el ejemplo desde mis acciones, impulsar a mi equipo y a esta institución a fin de realizar nuestra vocación como personas servidoras públicas con profesionalismo, honestidad e integridad. Me gustaría platicarles sobre algunos de los proyectos que hemos desarrollado en la CESNA, los cuales buscan aportar al fortalecimiento de la ética e integridad en el servicio público, el sector empresarial y en la sociedad en general. En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, hemos realizado tres proyectos que abonan a este propósito. Por un lado, el Programa de Integridad Corporativa para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México, en el cual se impulsan medidas para la recuperación con integridad, poniendo a disposición de las empresas herramientas y productos accesibles, oportunos y amigables para favorecer las políticas de integridad. Otro proyecto está enfocado en fortalecer la ética pública a través de un mapeo de buenas prácticas nacionales e internacionales y el desarrollo del curso virtual Ética e Integridad en el Servicio Público, ambas herramientas para el desarrollo institucional. Asimismo, contamos con el proyecto de laboratorios anticorrupción aplicados para la defensa de los derechos humanos, el cual consiste en proveer soporte técnico a organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de iniciativas locales que buscan incidir en la calidad de los servicios que reciben las mujeres y los grupos vulnerables, los cuales históricamente han tenido barreras de acceso a los servicios públicos. Finalmente, quisiera reafirmar el potencial que tiene impulsar las prácticas de integridad, especialmente dentro del servicio público, ya que así generamos confianza en la ciudadanía, fortalecemos los lazos sociales y desarrollamos acciones eficaces y con mayor alcance en materia anticorrupción. Muchas gracias.